Ignacio, ¿hubo algún tipo de anegamiento en algunas calles de la ciudad? Sí, sobre el sector norte tuvimos lo que corresponde a Fonavi Norte, sobre Castellano, California, Paraguay, desde 14 de diciembre hacia Ruta 9. En algún momento de la noche hubo una interrupción de no más de una hora, o sea, sobre todo por la misma precaución que siempre decimos, no había ingresado a ninguna casa, no hubo ningún llamado a bomberos. En Mastranza recibimos dos llamados simplemente de gente que estaba asustada porque la gente salía y veía afuera que llovía y parecía que le iba a parar más y tenía el agua a una distancia cercana a su casa. Eso sucedió atrás de la cancha de barraca para que se ubiquen y entre la cancha de barraca y las vías férreas, en la calle Tortuga, pero no fue necesario dejarle arena, inclusive esa gente ya la tenía. Y sobre calle Cufia, entre California y Paraguay, recibimos un llamado, fuimos, también era agua sobre lo que es la calle y con algún ingreso de algún patio, pero no había, por lo menos a nosotros no nos hicieron saber de qué había ingresado. Volviendo al momento de la tormenta, quizás el momento más crítico de la tormenta eléctrica anoche, cerca de las 2 y las 1 de la mañana, la advertencia que ustedes hacen porque vieron gente circulando por las ciudades ahora con distintos vehículos. Sí, sí, lamentablemente volvemos a tener que estar atentos a esa gente. Bueno, se han tomado algunos números de patentes, estuvo la gente de tránsito ayudándonos y bueno, seguramente van a ser sancionados aquel que esté dando vuelta porque simplemente se lo ven en grandes camionetas, en sectores donde el agua se acumula por obstrucción, llámese Plaza Yaretti, llámese Sanguinetti y Belgrano, en lugares donde saben que el agua supera un poquitito arriba del cordón, se dirigen con algunas camionetas y bueno, anoche tuvimos que alertar también un camión que andaba circulando por todo el barrio sur. Calculamos que se encontraba desorientado, pero bueno, después se paró sobre un sector que no se puede. Simplemente cuando suceden esas cosas hay una playa de estacionamiento o hay lugares donde podrían estacionarse. Además el riesgo que significa también para la gente que está circulando en ese momento. Sí, teniendo en cuenta que en un sector sobre el boulevard Belville se están haciendo lo que es la tarea de cloacas, que todo el mundo sabe que después de las grandes lluvias cede, en un par de ocasiones la tierra cede, muchas veces se dirigen con vehículos de gran porte a esos sectores y después bueno, sucede que tiene que salir bombero, tiene que salir la gente de maestranza a socorrer algo que se podría haber evitado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!